¿Cuál es el accidente de emergencias? ¿En qué puedo ayudarle? Tuve un accidente. ¿Puedo dar una situación en el canal, por favor? Es kilómetro 31. Ha habido incidentes. La mayoría relacionados con mujeres jóvenes. Le dije que no sabía si la amaba. Me llaman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas. ¡Nagata! Su hermana ha entrado al estado de comro. No te vayas. Por favor. Me puedes llevar a la carretera después de comer. Al lugar del accidente. ¿Algo muy raro está pasando ahí, nuño? ¿Por qué ha habido tantos accidentes ahí? No lo debiste. ¡Mama! Ya nunca te voy a dejar. Mija, acá está conmigo. Ella me necesita. Pronto todo va a terminar. En mi mente, no estoy. No estoy. No estoy. No estoy.